Solo perdido en la noche Bella como nadie nunca vi Voy descubriendo su justa medida Mientras la noche desfila en su olor Y me encuentro atrapado en su pelo Cayendo en un abismo de ardiente deseo Decidido a enfrentar mi destino Decidido a morirme de amor Aunque de la noche déjame llevarte a mi locura Te daré mi amor bajo la luna Solo soy yo en la noche oscura Aunque de la noche déjame llevarte a mi locura Te daré mi amor bajo la luna Solo soy yo en la noche oscura Solo soy yo Vuelo distinto y de miedo Voy sobreviviendo a la ansiedad Cuestión de impulso, sorpresa y amado De no creerme que cerca la tengo Vuelo del vino a sus labios En el juego inquieto del amor Se escapa al mundo con esos ojatos Se ha confirmado que el cielo es de vos Su figura en el rojo y las horas Conspiran con las ganas de hallarnos a solas No habrá nada que rompa el rojo No habrá forma de hallar mi salvación Antes de la noche déjame llevarte a mi locura Te daré mi amor bajo la luna Solo soy yo en la noche oscura Antes de la noche déjame llevarte a mi locura Te daré mi amor bajo la luna Solo soy yo Ángel de la noche oscura Lo demás es historia contada Me reservo el derecho a callar Si el amor es un sueño de locos Que me acusen de loco de atrás Ángel de la noche déjame llevarte a mi locura Te daré mi amor bajo la luna Solo soy yo en la noche oscura Ángel de la noche déjame llevarte a mi locura Te daré mi amor bajo la luna Solo soy yo en la noche oscura Ángel de la noche déjame llevarte a mi locura Solo estoy yo en la noche oscura ¡Ey!